Los organismos heterótrofos son los seres vivos que no poseen la capacidad de producir su propio alimento. Debido a esto, utilizan diversas fuentes de carbono orgánico para obtener la energía y los nutrientes que necesitan. Un ejemplo de organismo heterótrofo es un león, ya que necesita una fuente externa para alimentarse. Al contrario, las plantas son organismos autótrofos que generan su propio alimento. Las plantas y los animales constituyen los principales proveedores de sustancias y compuestos energéticos requeridos por los organismos heterótrofos. Dichos elementos orgánicos permiten la realización de los diversos procesos metabólicos, indispensables para el sostenimiento de la vida. En la cadena trófica, donde existe un flujo de nutrientes a través de diversas relaciones alimenticias, los organismos heterótrofos cumplen el papel de consumidores de primer, segundo o tercer orden. En este sentido, su alimentación está basada en el consumo de materia orgánica, contrariamente a los productores que pueden sintetizarla. Algunos ejemplos de seres heterótrofos son los hongos, el león, el conejo, el hombre, el mono y el águila, entre otros. Se alimentan de fuentes naturales Los heterótrofos se nutren de carbono orgánico, proveniente principalmente de otros animales o de las plantas. Estas fuentes naturales incluyen una amplia gama de elementos. Así, algunos seres emplean las grasas, proteínas o carbohidratos como proveedores de electrones, mientras que otros los obtienen de los compuestos inorgánicos como el nitrito, el armonio o el azufre. Son consumidores En la cadena trófica, los heterótrofos funcionan como organismos consumidores. Así, existen consumidores primarios, como el conejo, que se alimenta directamente de los seres productores . El siguiente nivel trófico está formado por los consumidores secundarios, que cazan y consumen a otros animales, consumidores primarios, de los cuales obtienen su energía. En cuanto a los consumidores terciarios o de tercer orden, se nutren de los animales de segundo orden. Descomponedores Algunos heterótrofos se encargan de aprovechar la energía y la materia que existe en los restos vegetales o animales, y la transforman en materia inorgánica, que retorna a la naturaleza. Un ejemplo de este grupo son algunas bacterias y los hongos. Liberación de energía Cuando los organismos autótrofos ingieren alimentos, tienen que metabolizarlos. En los procesos de metabolización de las sustancias alimenticias ocurre la liberación de energía. Esto ocurre durante la oxidación de los átomos de hidrógeno y de carbono, que se encuentran presentes en los lípidos, carbohidratos y en las proteínas. ¿Qué tipos de organismos heterótrofos hay? Herbívoros Los herbívoros son animales que basan su dieta en el consumo de especies vegetales. En la cadena alimentaria constituyen el grupo de los consumidores primarios. Ejemplos, conejo, venado, llama y liebre. Carnívoros A este grupo pertenecen los animales heterótrofos que obtienen los nutrientes y las energías principalmente a través del consumo de carne, bien sea por depredación o por ingesta de carroña. Ejemplos, el tigre, el jaguar, la hiena y el león. Omnívoros Los omnívoros son aquellos animales cuya alimentación está fundamentada tanto en las plantas como en los animales. En cuanto a su comportamiento, suelen ser generalistas y oportunistas. Ejemplos, el ser humano y el oso, con la excepción del oso panda y el oso polar. Descomponedores Estos seres vivos utilizan las enzimas, conjuntamente con diversas reacciones químicas, para descomponer materia orgánica muerta. Las bacterias son un claro ejemplo de este tipo de organismo heterótrofo. Finalmente, veamos algunos ejemplos de organismos heterótrofos. Ejemplos de organismos heterótrofos Tigre El tigre es un depredador que consume carne como fuente principal de elementos nutritivos y energéticos. Este carnívoro ha desarrollado evolutivamente unos colmillos de gran tamaño que, conjuntamente con una fuerte musculatura maxilar, le permite desgarrar la piel del animal que ha cazado. Heliobacterias Este foto heterótrofo requiere fuentes de carbono orgánico, provenientes del suelo, en especial de aquellos que están saturados de agua. Con relación a su importancia, las heliobacterias son organismos de mucha utilidad en la fertilidad del terreno donde existen cultivos de arroz. Hongos Estos organismos multicelulares obtienen sus nutrientes de la materia orgánica, sobre la cual actúan para descomponerla. Esto ocurre debido a que los hongos producen exoenzimas que degradan el alimento, para convertirlo en elementos que puedan ser absorbidos. El papel en la naturaleza de los heterótrofos desintegradores es crucial, puesto que devuelven al medio ambiente diversas sustancias asimilables por otros seres vivos. Esto contribuye con el flujo de energía y nutrientes a través de los ecosistemas. Vaca Este animal herbívoro basa su alimentación en el consumo de materia vegetal, como las gramíneas y las leguminosas. ¡Ah, sí! Debido al alto contenido de fibras y a la necesidad de digerir las moléculas de celulosa que componen el forraje, el sistema digestivo de este rumiante tiene varias adaptaciones. Entre estas se encuentra su estómago, que está dividido en cuatro cavidades rumen, el retículo, o maso y el abomaso. Sanguijuelas Estos organismos parasitarios absorben sangre de la superficie corporal del huésped para nutrirse. Termitas Las termitas dependen de los microbios en su intestino o tracto digestivo para poder alimentarse. Estos microbios convierten los complejos azúcares presentes en la madera en moléculas más simples. Cucarachas Al igual que otros animales carroñeros, las cucarachas se alimentan de animales muertos. Sin embargo, también comen plantas, papel y otros materiales. Moscas A menudo las moscas se alimentan de las heridas en ovejas, ganado y otros animales. De esta manera se comen la carne muerta alrededor de la herida, mientras que el animal permanece relativamente sano. Tortugas marinas Las tortugas lora y tortugas planas son omnívoras. Es decir, se alimentan de animales y plantas. Las tortugas verdes son herbívoras como adultos, pero omnívoras al nacer. De igual modo, las tortugas caguamas son carnívoras como adultas, pero omnívoras como crías. Las tortugas Las tortugas Las tortugas Las tortugas